Escucha Diario Noticias Semáforo de Riesgo Epidémico Tras la actualización quincenal que realiza la Secretaría de Salud, como resultado de la disminución sostenida de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, a partir del próximo lunes 21 de marzo y hasta el 3 de abril, las 32 entidades federativas estarán en color verde del semáforo de riesgo epidémico. No olvides seguir las medidas sanitarias para evitar más contagios en nuestro país y no bajes la guardia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.